Comienza la pera ya diciendo, estas son las generaciones de Ischak, ven a Abraham, Abraham olid et Ischak, o sea que de Abraham nació Ischak. O sea, en el primer versículo ya tenemos una pregunta, estas son las generaciones de Ischak, hijo de Abraham, Abraham tuvo Ischak. Ahora, si dice que Ischak es hijo de Abraham, no quiere decir que Abraham tuvo Ischak, ¿para qué lo repite? Parece una repetición, ¿no es cierto? Dice Rashi, estas son las generaciones de Ischak, Jacob y Esad están nombrados en la pera ya, así dice Rashi. ¿Cuáles son los, debería decir cuáles son los hijos que nacieron de Ischak? Jacob y Esad, pero esto está a continuación de la pera ya, dice Rashi. Abraham, de Abraham nació Ischak, si ya dijo Ischak hijo de Abraham, ¿por qué vuelve a decir que Abraham tuvo Ischak? Eso pregunta Rashi. Y contesta Rashi, que la Torah nos viene a enseñar, que después de que Akashu Arjú lo llamó Abraham, porque antes se llamaba Abraham, sin EI, Abraham se llamaba Abraham. Abraham, después de que lo llamó Abraham, todo tiempo que se llamaba Abraham, no tuvo hijos, solamente cuando Akashu Arjú le cambió el nombre, ahí tuvo a Ischak. Otra respuesta que da Rashi, para explicar lo que dice acá, que, por cuanto que está escrito Ischak hijo de Abraham, hace falta decir que, a ver, la Torah necesita decirnos que Abraham tuvo Ischak, porque sabemos lo que pasó cuando había gente en la generación que se burlaba, y que decía que, que nació de Abimelech, cuando estuvo Sara con él, entonces, a ver, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque tantos años que estuvo Sara, casada con Abraham, y no pasó nada. De pronto, ella va con Abimelech, y al poco tiempo se sabe que está embarazada. Entonces, la gente decía que había nacido de ella, de él. ¿Qué hizo Akashu Arjú? No. Igual. Eran dos gotas de agua. Dos gotas de agua, hasta tal punto que está escrito que Abraham vino, le dice a Akashu Arjú, le dice, por favor, hace algo. Viene la gente y me dice, Che Ischak, ¿qué haces? Un poco de respeto, yo soy el papá. Entonces, que se note, que se note, eran iguales. Entonces, le dijo, ¿está bien? Vamos a empezar contigo. Le dijo. Y ahí está escrito que Abraham era entrado en años. Ahora, vamos a ver. El versículo siguiente dice que Ischak tenía 40 años cuando tomó a Rivka, hija de Letuel el Arameo, en Padam Aram, hermana de Labán, el Arameo, la tomó por esposa. ¿Qué nos dice Arjú aquí? Tenía 40 años cuando tomó a Rivka y tuvo que retrasar Ischak su casamiento hasta que hasta que tuvo 40, a ver, dice acá, hasta que tuvo 40 años porque cuando vino Abraham del monte Moriah después del sacrificio de Ischak, ahí le informaron que nació Rivka. Acá me dice dónde es. Muy bien, Raji me dice dónde es. Capítulo 22, versículo 20. 22, 20. Perashat Bairá, aparentemente. O sea, después de la queda. Después de la queda, yo pensaba que estaban Jai y Sará, pero están Bairá. Ahí dice, Bairá Jalea de Abrimaele, después de estas cosas, Bayugad le Abraham le mor ine y al dam milca gam u gam i banim le najor a Jija. Dice, después de estas cosas, ahora va a decir así que son estas cosas, pensamos que después de que fue la queda Tizchak, después de estas cosas, le informaron a Abraham diciéndole, mira, milca, su cuñada, la esposa de Najor, tuvo hijos. Y ahí le explica que el Uts, Uts es el primogénito, y Buz, el hermano, y Kemuel, Abí Aram, el papá de Aram, y Keshed, Keshed, Hazó, Pildash, un montón, y Betuel, no sé cuánto, bueno, no importa, y Betuel tuvo a Rivka, estos ocho tuvo milca para Najor, el hijo de Abraham, ahí te paso, informó que Betuel tuvo a Rivka, muy bien, y algunos otros más que nacieron por ahí, pero, ¿qué dice Rashi? Rashi dice aquí, Perashat Baira, después de estas cosas, después, de que vuelve de Armoria, después de la quedada de Ishak, y como dijimos, pensó Abraham a Binu, y se casi mató a Abraham, a Ishak, Ishak, no tiene hijos, entonces, ¿qué pasa? va, tal vez yo debía haberlo casado con, con las hijas de, Aner, Eshkol, Humambré, que eran habitantes ahí de la tierra de Caná, y no esperar a que encuentre alguna chica de la familia, entonces, cuando pensó eso, Abraham a Binu, enseguida, visró a Koshborju, y en el da Rivka, enseguida, y en ese momento, a Koshborju le hizo que le llegue la noticia a Abraham de que nació Rivka, y esto es lo que dice el versículo a Jareh de Barimaele, después de estas cosas, después, del pensamiento que tuvo Abraham a Binu, de, casar a Ishak con otra chica, sigue diciendo Rashi acá en, en el perro de Toledot, que Ishak tenía 37 años cuando, fue la que da Ishak, cuando murió Sara, si hacemos la cuenta, dijimos la semana pasada que Sara tenía 127 años, ¿y a qué edad tuvo Ishak? A los 90, la cuenta no es muy difícil, son 37 años, 37 años tenía Ishak, y acá dice que a los 40 años, a los 40 años, se casó con Rivka, y si Rivka nació cuando, cuando Sara murió, Rivka tenía tres años cuando se casó, no hay ninguna cuenta, cuando nació, ahí está, cuando nació Rivka, Ishak estaba en la que edad, ahí murió Sara, 37 años tenía Ishak, ¿por qué? porque Sara tenía 90 cuando, cuando nació Ishak, y ahora 127 cuando muere, quiere decir, ¿por qué? como está escrito, estos son los años de Sara, Ishak tenía entonces 37 y en ese momento nació Rivka y la esperó, dice Rashi, la esperó hasta que sea digna para casarse, así dice Rashi, que sea digna para casarse a los 3 años, en esa época parece que ya es, también es una pregunta, ¿no es cierto? 3 años se va a casar, ¿está bien? Pero ya vimos que antes de los 3 años ya, y ya se acercó al pozo, las aguas subieron, era una zadeque, y a los 3 años era una zadeque, y Elías le habló, le regaló las joyas y le dijo, dame agua para, me das agua y ella le dijo, te voy a dar agua para los camellos, ¿cuánto tomó un camello de agua? Mucho. Había que darle 10 camellos y tomar agua, una nena de, no sé cuánto, de 2 años, de 3, de 3, de 2 o de 1, no sé cuánto, y le dio agua a 10 camellos, y no agua de la camilla, de un pozo, había que sacar agua del pozo, dijimos que el agua subió, dijimos, creo que la semana pasada dijimos, el agua subió cuando Elías la vio, pero después para darle, para darle tuvo que sacar, entonces, hay muchas cosas que por supuesto no se entienden, pero, está escrito en la Torah, es, la palabra de Allende, esta es la fe que nosotros tenemos, nosotros tenemos la fe de que todo lo que está escrito en la Torah es semestre, y vamos a encontrar, por más que busquemos, no podemos buscar, los hajamín dijeron, hay una gemana en Berajot, que dice que, que había forma de ver un demonio, ahí se escribe la Gemara, que había una forma de ver un demonio, que había que agarrar una gata negra, que fuera primogénita, y, hija de otra gata negra, primogénita de otra, y había que sacarle la placenta, y había que quemarla, y ponersele los ojos, dice que la Gemara, y dice que uno fue y probó, probó, y quedó ciego, ¿por qué? ¿por qué? pero, no lo hizo porque no creía, él quería ver, quería ver, quería ver lo que está escrito, sabiendo que es verdad, nosotros vemos cosas que están escritas, y podemos probarlas si queremos, Akashor Hu nos dice, no nos dice que probemos todas las cosas que están escritas, tenemos que creer, tenemos que tener fe, Akashor Hu nos dice una sola cosa que podemos probar, queremos probar, y lo dice, Mefurash, lo escribe Rashi, en el Perayat Re, si no me equivoco, dice hacerte hacer, dice, vas a separar el diezmo, ¿para qué? para enriquecerte, una persona que, separa el diezmo, se va a enriquecer, y en esto Akashor Hu dice, si quieren me pueden probar, separen y van a ver, que va a ser, yo recuerdo, no sé si alguna vez lo conté, muchos años, tal vez, 25 años, algo así, había, se asociaron dos personas en la Argentina, uno, tenía bastante, bastante espalda, digamos, tenía bastante dinero, tenía un negocio chiquito que él compraba, vendía, o sea, no tenía nada en el negocio, prácticamente, él llamaba a uno que tenía una oferta, lo llamaba para comprarle a un precio muy bajo, yo estaba llamando al cliente que le iba a comprar, y cuando la mercadería llegaba, ya se la entregaba al otro, solamente le hacía, pase de manos, y con eso, tranquilo estaba, se asoció con otra persona que era muy ambiciosa, pero que no tenía un centavo, pero, él estaba ahí con el RAB, y el RAB le dijo, ¿querés hacer negocios? bueno, lo primero que van a hacer, es, ¿cuánto quieren ganar ustedes el próximo mes? ¿quieren ganar 10 mil dólares? ¿100 mil dólares quieren ganar? bueno, si quieren ganar 100 mil dólares, entonces, prepárame cheques de 10 mil dólares, de más ser, para el mes que viene, si ustedes van a ganar 100 mil dólares, dicho y hecho, durante un año, crecieron de una forma impresionante, traían una mercadería de afuera, yo estaba organizándole la parte de la computación, de las cuentas, de lo que entraba, lo que salía, lo que facturaban, los clientes, lo que debían, eran una máquina de hacer dinero, los habanín venían, al principio del mes, se llevaban los cheques para el mes siguiente, y, era increíble ver la forma en que trabajaban, empezaron, empezaron trayendo un contenedor de la China, con ropa así, barata, cosas baratas, y, me acuerdo que antes de que ellos decidan, dijeron, acá paramos, en un día solo, llegaban, eso, la primera vez, me acuerdo que fue un contenedor en un mes, y que fue una revolución, porque era un montón de mercadería, y ordenarla toda, era un desastre, pero, cuando terminaron, la última entrega, fueron 15 contenedores en un solo día, 15 contenedores, esas cajas grandotas, que vienen de China, todo con ropa, bajaban las cosas del contenedor, y la gente se las llevaba, ni entraba el depósito, la mercadería, ¿son 25 toneladas? No sé cuánto eran los contenedores, toneladas de ropa, toneladas, pero era impresionante, y, y, un día el Ra me dijo, ellos hicieron, como está escrito en la Torah, ellos preparaban, primero, los cheques, con el macer, hacían el cálculo de lo que iban a, lo que ellos pensaban traer, al mes siguiente, lo que iban, la mercadería que iba a entrar, qué ganancia iban a tener, qué ganancia querían tener, y, entregaron el macer antes, y así fueron, creciendo, creciendo, de una manera, impresionante, bueno, ¿a qué vino todo esto? No sé, a qué, bueno, a que creemos lo que está escrito en la Torah, por supuesto, hay muchos casos en que los hajamim a veces preguntaron, y viene otro hajamim y le dice, ¿cómo? ¿Están dudando de lo que dice la Torah? No, no, yo no estoy dudando, solamente quiero para reforzar, reforzar la fe, ver, ver lo que está escrito. Bueno, sigue diciendo, el versículo dijo que Ishak se casó con Rivka, hija de Betuel el arameo. Y si acaso no sabemos, ya estaba escrito antes que Rivka era hija de Betuel y que estaba en Padamara, ¿para qué viene a repetir otra vez el versículo? Toda la historia de que era hija de Betuel, hermana de Labán, que estaban en Padamara, ¿para qué toda esta historia otra vez? Y Sarashi, para alabar a Rivka, alabar a Rivka, que era hija de un malvado, hermana de un malvado, vivía en un lugar donde todos eran malvados, sin embargo, no aprendió de sus malas acciones. Y fue Masadeque. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Bueno, ahora sí, ahora sí, lo que ustedes dijeron, y hizo tefilá, Ishak hizo tefilá a Hashem frente a Rivka, frente a su esposa. ¿Por qué? Porque era estéril. Y Hashem le contestó a Ishak y y quedó en braza a Rivka. Dice Rashi, dice Rashi, no voy a leer todo Rashi, pero la cosa es que resaltar algunas cosas. Si leemos todo Rashi, no nos va a alcanzar el día. Dice que Rivka está ahí presente. ¿Y por qué hizo tefilá con Rivka ahí presente? Porque hay una lajada que cuando una persona se tefilá por una persona enferma o por una persona que necesita algo, tiene que nombrar la persona y el nombre de la madre. y él no quería nombrar el nombre de la madre. Ishak no quería nombrar el nombre de la suegra, no porque sea la suegra, sino porque Rivka era la única sadeja de toda la familia. Entonces, ¿qué va a nombrar? ¿Qué va a nombrar? Va a pedir hacerte filar por Rivka el nombre de la madre, que la madre no era digna para pedir por ella. Entonces, ella te fila delante de Rivka. ¿Por qué delante de Rivka? Porque está escrito que cuando una persona se te fila por alguien que está enfrente, no hace falta nombrar a esa persona. Como vimos, por ejemplo, cuando Miriam quedó leprosa, ¿por qué quedó leprosa? Porque habló mal de Moshara Benu, ¿no es cierto? Y ahí está escrito que Moshara Benu era el más humilde de todos los hombres. El Nan se preocupó porque le hizo la llanara. ¿Qué dijo? Le pidió a Yen, por favor, que la cure. Dijo, que el narre fanala, que la cure, sin nombrarla. No porque la madre de Miriam no fuera Sadek, de Ojebet, seguro que no era una Sadek, pero la tenía ahí delante. La tenía delante, la tenía delante, y de ahí se aprende que cuando la persona está delante y uno pide para una persona que está delante, no hace falta nombrarla. Y acá, Ishak, a propósito, hizo te fila con Rivka adelante para no nombrar a la familia. Y quedó embarazada. Y Vaitrotzatzu Avanim Bekiruva Esta es una palabra, dice Rashi. No sé si qué dice ahí, Vaitrotzatzu, se peleaban. ¿Qué dice la traducción? El versículo 22. Se agitaban. Se agitaban, bueno. Rashi dice que esta palabra me pide, la palabra dice explícame. La palabra misma pide explícame. La Torah me pide una explicación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dice, normalmente podemos decir que es Retzitzah. Retzitzah es como una agitación, pero está escrito después Imken Lama Seanoji dice y a ver, el versículo dice Vaitrotzatzu Avanim Bekiruva Se agitaron o se pelearon o corrieron los chicos en el vientre de la madre. Vaitomer Imken Lama Seanoji Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Para esto quedé embarazada? Preguntó Rizka. Para eso yo pedí tanto, pedí tanto quedé embarazada. Para esto, para que se me revuelva la panza. Y fue y fue a pedir fue a pedir una explicación a Shem fue a pedir una explicación a Shem Rashe dice explícame pide la palabra ¿Qué es esta Rizka? ¿Qué está escrito? Entonces, ¿por qué? Como que era algo raro lo que le pasaba por eso decía ¿por qué esto a mí? No como todas las mujeres que están embarazadas ella sentía algo raro por eso los jajamí me explicaron que si hay que por eso corren una corrida corrida que los chicos corrían de un lado para el otro en la panza y como está escrito en el Midrash ¿no es cierto? Rashe explica que cuando pasaban cerca de las puertas de una yeshiva había una sala yeshiva la yeshiva de Shem y Eber cuando pasaban por la yeshiva de Shem y Eber Jacob quería salir y cuando pasaban al lado de una idolatría, Esab quería salir esa es una explicación a esta explicación yo una vez escuché, no me acuerdo de quién escuché una pregunta se entiende que Esab quiere salir cuando pasa por una idolatría, pero por qué Jacob quiere salir cuando pasa por una idolatría, por una yeshiva, no, Jacob por qué quiere salir cuando pasa por una yeshiva, para qué para estudiar porque ya estaba predestinado qué está haciendo en la panza la mamá, no hay un malas que le está enseñando a Torah todo el tiempo para qué quiere salir para seguir estudiando para que nosotros, para para enseñar ¿está estudiando Torah en la malas que le está enseñando a Torah? ¿está cumpliendo? ¿ah? ¿el vientre cómo lo puede cumplir? igual cuando sale va a cumplir la Torah sí, pero tiene que ver, tiene que aprender y tiene que enseñarnos a nosotros otra explicación dice Rashi lo voy a explicar de otra forma que la corrida que había era una pelea era una pelea y ¿por qué peleaban? peleaban por la herencia de los dos mundos este mundo y el mundo venidero y Rivka preguntó entonces ¿por qué esto a mí? ¿por qué es tan grande el el sufrimiento en el embarazo? y ella tanto hizo tefilá para quedar embarazada y fue a preguntar fue a preguntar a pedir la palabra de Hashem ¿dónde? a la yeshiva de Shem y Eber que le digan ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser la continuación? el versículo siguiente dice Hay dos pueblos en tu vientre y dos culturas en tus entrañas tal vez no son las mismas palabras que yo digo que están escritas ahí porque cada uno traduce cultura, civilización estoy aprendiendo que se van a separar se van a separar y el fuerte el grande va a servir al chico no, yo creo que va a servir al menor no se entiende muy bien ¿no es cierto? bien se van a separar se van a separar y no dice Mimej el amemejej Mimejej y Fredú hay dos pueblos en tus entrañas que se van dos culturas que se van a separar no dice que se van a separar de ella para enterar para dice que se van a separar de las entrañas ya que ya mismo en las entrañas ellos se van a separar como está pasando que la pelea que están teniendo ahí mismo en las entrañas Humilu y Amab la Lede y llegaron llegó al final del embarazo Beine Tomim Bevitna no había no había Ultrasong ¿qué es? ¿cómo se llama? ¿endoscopía? ¿cómo es? ecografía ecografía no había en esa época cuando llegó el fin del embarazo Rivka se enteró que está bien ayer le dijo que había dos pueblos pero ¿qué quiere decir que había dos pueblos? había dos dos culturas que quería decir cuando terminó el embarazo ahí se dio cuenta que eran dos que eran mellizos a ver ¿por qué dice que ahí se dio cuenta? Beine Tomim acá está escrito Tomim no está escrito Teomim Sinna Sinna Bab está escrito a ver Hacer en Tamar está escrito Teomim ¿por qué está escrito Tomim acá y Teomim cuando Tamar tuvo sus dos hijos? así pregunta Rashi porque los hijos de Tamar fueron los dos Tadik en cambio acá con Rivka uno era Tadik y el otro no por eso está escrito faltándole la Alef no dice Teomim dice Teomim y salió el primero rojito salió todo rojo que Adéret ¿qué es un Adéret? que Adéret se hará con mucho pelo Baikru llamó Esab y lo llamaron Esab y después salió el hermano con su mano sujetando el talón de Esab y lo llamaron Yacob Yzhak tenía 60 años cuando los tuvo quiere decir se casó a los 40 y a los 60 los tuvo quiere decir que Rivka fue 20 años 20 años de esterilidad tuvo bien hay muchas cosas acá pero vamos a seguir adelante y crecieron los niños los muchachos crecieron Esab fue un hombre que sabía cazar hombre de campo Yacob Yishtam Yoshev o Alim Yacob era un un hombre simple sentado en las tiendas dice Rashi y crecieron los los niños y fue Esab ya dijimos antes que ellos ya se habían separado desde el vientre de la madre sí y todo tiempo que ellos eran chicos todavía no se notan sus acciones así es Rashi y una Ben Adán Medagdech y tampoco una persona se fija mucho en juegos de chicos por eso la Torá marca que crecieron hasta mientras no crecieron todavía no dijo nada de la Torá ni los nombró entonces nadie los va nadie los va a a revisar a ver cuáles son sus acciones ahora que ya se hicieron de 13 años entonces ahora sí empezamos a ver cuáles son sus acciones y esto es lo que se explica se pirej uno se fue hacia el Beta Midrash y el otro fue hacia la idolatría esto fue lo que pasó cuando tuvieron 13 años está escrito que Esab sabía cazar él sabía cazar y engañar cazar es también atrapar o también engañar cazar con su boca con lo que decía y le hacía preguntas por ejemplo papá ¿cómo sacamos el diezmo de la sal? y de la paja ¿cómo hacemos? cosas que no estamos obligados a sacar más a hacer no estamos obligados a diezmar y esas eran sus preguntas como que quería ser estricto más estricto que lo que hay que hacer y entonces es que pensaba Ishak que él era muy detallista para las misbos así dice el Midrash hombre de campo dice Rashi tal cual como la palabra lo dice hombre de campo un hombre que no hace nada una vez fuera no tendría que decir esto porque lo contó una persona que no tenía que ver con la Torá había un hombre en el campo que estaba en una hamaca esas hamacas paraguayas entre dos en la Argentina se llama hamaca paraguaya que están dos cuerdas sujetadas de los árboles y una persona se acuesta ahí ¿no es cierto? habían acostado ahí llega un amigo y le dice ¿qué haces ahí? ¿qué estás perdiendo el tiempo? dice ¿por qué no haces algo? dice ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿ya pa' qué? ¿cómo pa' qué? ahí tenés la vaca por eso dañar la vaca y vender la leche no solamente sacar leche para tomar también para venderla ¿pa' qué? y porque vas a sacar la leche la vaca va a producir cada vez más leche y entonces vas a empezar a vender cada vez más leche y vas a poder comprar otra vaca ¿pa' qué? ¿pa' qué va a comprar otra vaca? ¿para qué quiere otra vaca? y porque con otra vaca vas a poder vender más leche y después de dos vacas vas a tener cuatro vacas después ocho vacas después vas a tener un tambo después vas a hacer un frigorífico vas a hacer una fábrica empleados y mucho dinero vas a hacer inversiones vas a comprar propiedades ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? dice no porque cuando tengas mucho y hagas esto y hagas esto vas a poder tirarte a descansar en la maca dice ¿qué estoy haciendo ahora? ¿para qué tengo que hacer todo eso? por eso dice acá Rashi todo el origen de esta broma es de las palabras de Rashi que el hombre de campo es un hombre bate el nulo no hace nada está esperando ahí que las vacas coman el pastito que den leche que den carne todo Hashem hace llorar Baruch Hashem llueve hay verajá y hay plata acostadito tranquilo todo sale solo Batel que era un hombre Batel que andaba por los campos y cazaba cazaba con su arco y con su flecha cazaba animales ¿para qué? para comer de la carne o quién sabe para qué Jacob en cambio era un hombre Tam dice el versículo Tam dice eno vaqui bejol ele él no era no era experto en todas esas cosas no era experto en el campo no sabía no sabía lo que era cazar un animal no andaba paseando pero lo que dice que no entendía de todas esas cosas que no era vaqui en lo que era vaqui en lo que era experto que sabe que sabe cazaba con la boca engañaba con la boca Jacob era sencillo no engañaba sino que el ibo ken pi como su corazón era su boca así se rey él sacaba de la boca lo que su corazón pensaba sin mentir sin mentir y la persona que no es experta en engaños en engañar a la gente se la llama Tam se la llama persona sencilla persona simple ¿por qué? porque no anda dando vueltas con cosas por eso se llamó así Jacob Yoshev Oalim dice el versículo se sentaba en las tiendas Oalim está escrito en plural no que se sentaba en el Oel se sentaba en su tienda sino que se sentaba en las tiendas que él se sentaba y se ocupaba de la Torah en dos tiendas ¿qué quiere decir? Shinoalim Batem Yoshev Oalosh El Shem y Oalosh El Eber porque había dos estaba la Yishiva de Shem y la Yishiva de Eber no era la Yishiva de Shem y Eber porque así somos los yudim siempre andamos peleando de dos personas tienen que haber dicen que tienen que haber tres lugares no dos uno yo tengo este lugar a este en este lugar no voy a entrar porque está y al otro no lo voy a pisar nunca dice el versículo siguiente dice el versículo siguiente que engañaba con su boca a ver perdón vamos a leer el versículo y Yishak amaba a Esab y Zaid Befib porque lo cazaba con su boca y Rivka amaba a Yacob Befib dice lo engañaba lo cazaba con su boca dice como tradujo como tradujo Onkelus que tradujo Onkelus dice Urojem Yishak Yatesab Are Miceide Javah Ajil Javah Ajil a ver qué es lo que significa eso de que con su cacería le daba de comer y por eso explicamos que lo cazaba con su boca con la boca de quien con la boca de Yishak que le llenaba la boca de comida lo que él cazaba y de acuerdo al Midrash Kisaid Befib qué quiere decir que lo cazaba con la boca con la boca de Esav no con la boca de según el Onkelus según el Targum Onkelus que lo cazaba con su boca era con la boca de Iska que le llenaba la boca de comida iba a cazar a un animal lo ponía un asadito y se lo iba a comer según el Midrash que lo cazaba con su boca con la boca de Esav que Esav era lo cazaba y lo engañaba con palabras bien y ahora llegamos a la parte de el guiso de el guiso que hace Jacob paramos cinco minutos no lo entiendo